En la Asamblea Departamental, cursa un proyecto de ordenanza por medio del cual se establece una reducción transitoria de multas y sanciones de los tributos administrativos por el Departamento de Arauca. Esta iniciativa fue de los diputados Wilinton Rodríguez y Juan Alfredo Cuenza. Bueno, preocupados por la situación económica que vive hoy el Departamento de Arauca, especialmente las personas de más bajos recursos, y atendiendo un llamado de las comunidades que tienen vehículos automotores acá en el Departamento de Arauca, especialmente las motos. Este es un proyecto de ordenanza que favorece directamente a las motos tanto colombianas como las venezolanas. Lo que buscamos es reducir en una proporción bastante grande, es decir, en un 80% más o menos, esa multa o esa sanción que se les pone a los propietarios de vehículos que no pagaron su impuesto a tiempo en la Secretaría de Hacienda Departamental. Entonces, hablo de más o menos, son 146 mil pesos que se le van a reducir a esto. El diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos, manifestó que muchos propietarios de motocicletas no han pagado las respectivas multas e intereses. Las personas que no pagaban, las personas que tienen vehículo colombiano, moto colombiana, que no pagaron 50 mil pesos, que era lo que pagaban, se les impuso una multa de 182 mil pesos. Es decir, tenían que pagar 50 mil pesos más la multa, salía más cara la multa que el mismo impuesto. Entonces, lo que estamos es reduciendo esa multa para que la gente pueda pagarlo de una manera más proporcional y va a dejar de pagar 182 mil pesos a pagar 36 mil pesos. Es decir, que tendría que pagar los 50 mil pesos del impuesto más 36 mil pesos, daría 86 mil pesos a una proporción de 232 mil pesos, que era lo que tenía que pagar antiguamente. El proyecto, por medio del cual se establece una reducción transitoria de multas y sanciones de los tributos administrativos, se le dio su primer debate en la Asamblea de Arauca. Ya el proyecto se radicó el día de ayer, se le dio debate, primer debate, pasó con 10 votos positivos, uno negativo y efectivamente ya pasó a estudio de comisión. Ya el presidente es el ponente de este proyecto de ordenanza, que va a buscar de una manera transitoria empezar a reducir estos impuestos. Le hago un llamado a los araucanos para que a partir del 4 de diciembre, que esperemos que esté sancionado, empiecen a pagar sus impuestos porque van a tener el plazo hasta el 31 de diciembre para pagar solamente 36 mil pesos de sanción. El líder político dijo, si la comunidad deja para cancelar en el mes de enero del próximo año, pagaría el doble de la multa. Si la gente paga en enero, ya entraría a pagar 72 mil pesos, es decir, el doble de la sanción. Entonces, el éxito de esta ordenanza no es que la aprobemos en la Asamblea. El éxito es que ustedes, como medio de comunicación, nos ayuden a informar a la población, a todas aquellas personas que no han pagado los impuestos hace varios años, para que aplica en todo tiempo. Entonces, le va a ayudar a reducir este impuesto a la gente. El diputado Cuenza Ramos explicó cómo son las fechas para el pago de estos impuestos. No, viene con fecha, es transitoria. La primera fecha es hasta el 31 de diciembre, que pagarían solamente 32 mil pesos, 36 mil pesos. La próxima fecha es hasta el 30 de marzo, 31 de marzo, pagarían 72 mil pesos. Y la otra fecha es hasta el 30 de junio, que pagarían 107 mil o 108 mil pesos de la sanción. Entonces, yo le hago un llamado a la gente a que salgan y que efectivamente a partir del 4 de diciembre empiecen a pagar esto porque se les va a reducir para que la gente tenga sus papeles al día. Esta es una oportunidad para que la comunidad del departamento de Arauca aproveche y cancele las rebajas de las multas. Mira, es que es algo muy lógico, Carlos. Una moto venezolana, que aquí en Arauca tenemos un parque automotor de motos venezolanas en gran proporción, pagan de impuesto 25 mil pesos, pero la sanción por no pagarlo son 182 mil pesos. Con esto vamos a reducir solamente a 36 mil pesos para que la persona pague los 25 mil pesos, más los 36 mil pesos, pagaría solamente 61 mil pesos, donde estaba pagando 207 mil pesos con multa y todo. Entonces, lo que queremos es facilitarle y alivianarle las cargas tributarias y el bolsillo a la población araucana. Las multas e intereses cada año suben más y los habitantes del departamento deben aprovechar estas rebajas que solo irán por unos meses. Sí, claro. Cada año va subiendo la multa de 182 mil pesos, cada año va a subir más y va subiendo los intereses de todos esos meses y todos esos años que no ha pagado. Entonces, mi invitación a la población araucana es que nos acerquemos a la Secretaría de Hacienda departamental, donde le solicitamos respetuosamente al Secretario de Hacienda que arme un cubículo para la atención directa de esta población, porque yo estoy seguro que hay muchísima gente que se va a poner al día con sus impuestos, porque la reducción es bastante importante. Son 146 mil pesos que se le va a reducir a cada uno de ellos por año. El proyecto quedará aprobado a partir del 4 de diciembre del presente año para que inicien con los respectivos pagos con los diferentes descuentos.